Esta es la regla del toque loco, esta es la regla, esta es la belleza, mira pero no se toca el juego, vamos a bailar. Esta melodía es sensual, mira señor, no se toca el juego, vamos a bailar. Vamos a bailar el toque loco, vamos a bailar. Vamos a bailar el toque loco, vamos a bailar el toque loco. Esta es la regla del toque loco, esta es la regla, esta es la belleza, mira pero no se toca el juego, vamos a bailar. Esta melodía es sensual, mira señor, no se toca el juego, vamos a bailar. Vamos a bailar el toque loco, vamos a bailar. Vamos a bailar el toque loco, vamos a bailar. Toque loco, toque, hey, hey, pero que toque loco, hey, hey, toque loco, hey, hey, toque loco. Toque loco, hey, hey, toque loco, hey, hey, toque loco, hey, hey, toque loco, hey, hey, pero que toque loco, hey, hey. Esta es la regla del toque loco Toca Con Alain DJ y Kino el negrón Que toque